Voy a andar como las personas Porque por aquí por el laberinto No es la mejor idea Llevar los patines Solo porque son imprecisos Si me equipo los patines durante un rato Entrar por algunos de los agujeros Es super complicado Y no tienes control ninguno Voy a andar como las personas Tío, es un combi Bicho y hada Igual a no gustan bien a mi Puede que lo mate Pero no lo capturaré Bien, que hubiera querido nivel 7 Y lo he reventado Uh, super ball Gratis, me gusta Eh, por otro Creo que por aquí había objetos invisibles Siempre tiene que haber objetos invisibles No Espera un momento No hay objeto invisible aquí Venga ya No lo puedo creer Ah no, ahí estaba el otro objeto Nada No quiero entrar a los matojos Pero no tengo puntería No sé Los hembra pueden evolucionar Pero los machos no Hostia, que turbio No lo sabía Y puede que los mate por ello ¿A qué Pokémon voy a capturarlos? ¿Sabes? Pues No sé Probablemente Capture bastantes Pero los que molen No sé Alguno que tenga buena pinta No conozco a todos los Pokémon No conozco a todos los tipos A los nuevos Ni a los viejos A partir de tercera Pues tampoco estoy muy seguro De algunos de ellos Repelente Voy a colismear En todos los En todos los Huecos que vea Así Extraños Porque Creo que aquí había uno Hay objetos escondidos Invisibles Típico Que esto es muy típico De encontrar los Los objetos invisibles Ahí en esa esquina Tiene que haber un objeto Vamos Más cantoso que la hostia Pues no, macho Es que estoy obsesionado Lo típico Los objetos invisibles En cualquier esquina Así un poco Que llame la atención Soy de spamear ahí el botón A ver si hay algo escondido Que suele ser Suele haber cosas Es tú Combate Pokémon Mi Corpiz Y yo te vamos a enseñar Las afiladas Que son nuestras técnicas Tan Tras tanto entrenamiento Vale Jardinero Avelino Dios Me encanta el nombre Corpiz Tiene que tener Un poco Un cangrejo Para cortar las plantas Todo Se puede hacer Con Pokémon No habrá Ningún servicio De estos De compras Por internet Típico Que el repartidor Sea un Pokémon O algo así Tiene que existir eso En el universo Este de Pokémon Cualquier cosa Cualquier trabajo Podría capturarte Si no fueras de entrenador La potencia Lo movimiento Si solamente la hierba Además por allá Es que te salga una horda Bueno no No quiero que me salgan Hordas Paso de las hordas No se han visto todavía Y hasta dentro de bastante tiempo No se verán Lo de que te salen Un montón de Pokémon Juntos No quiero eso Eso es malo Porque no tengo ataques En área Mis cortes No surten efecto Contra ti Pero tú Te has cortado No te has cortado Y me has dejado bien plantado Utilizo Frases Hechas de tipo De tipo jardinero Por aquí no es Pero voy a salir En cuanto pueda Una de las peces Dragonitas es un cartel O sea si es que Ah mira A ver Los flagebes Pueden tener distintos No es shiny No es shiny Es que pueden salir Encima de hojas De distintos colores Así que lo mato Pero si Ver las películas De Pokémon Es súper Súper turbio Tienen Tienen trabajo Los Pokémon Y cosas así Eso es explotación Oh a mi me encanta El ¿Cómo se llama El Pokémon este Que es un San Bernardo? Que se ve ahí Ese Pokémon Mola un huevo El que es un perro Que no es un perraco Ahí con bigote Si tengo algún Pokémon De esos Normales O algo así Es cojonudo Un Pokémon De esos perros Porque ahora me metí Un perro nuevo Que es un caniche Asqueroso Pero en la quinta generación Había un perro De estos Que era Que era un perro enorme A los albernados Creo que tenía Hasta el Hasta el Este aquí ¿No? Hasta el Barrilete Eso es un malo Un huevo Creo que no Me he perdido nada más Ahí Tú Combate Pokémon Los combate Pokémon Son un toma y daga constante Pero no puedes perder La concentración Como te patine Un movimiento Muy buena Esto tenéis que utilizar Stowland Ese me mola un huevo Es un Pokémon normal Pero es que da igual El aspecto del perro Así Mola un huevo Y lo usan A usar Bernardo Para estirar de los De los Trineos Y cosas así ¿No? Me pareció ver algo así En algún lado No, pero quiero que me salga Un Pokémon por ahora Porque quiero subir de nivel O sea, evidentemente Aunque tengo gimnasio Por aquí Pero bueno Los voy matando No voy a usar repelentes Ahora mismo Además de que cuestan dinero Ahora mismo sí Que quiero que me salga Un Pokémon Se toma subir al Pikachu Y bueno Y a todo el mundo Porque ahora con el repartido experiencia Todo el mundo sube de nivel Lo cual es cojonudo Tus Pokémon son flipantes Si les pones patines a cada uno Seguro que va todo sobre ruedas Eh, tú No corras Si pudieras seguir patinando Mientras estoy combatiendo Serías la repera Como por poder puede Porque el que pelea Es el Pokémon No, un Fletching Mi Pikachu Es algo más super efectivo Contra todo No, ataque rápido No Me da demasiado el botón Hostia Puto pájaro Me estoy jugando un pelín Pero usar pociones Es pecado Bien Todo el mundo me va a perder Ataque rápido A este ritmo Hasta Bass Bunny Vale, vámonos Joder, en esta ruta Hay demasiados entrenadores Aún no Muy a mi pesar He utilizado una poción Ya digo No me gusta Me da como cosica Utilizar objetos Fuera de los combates Es raro Le quito el objeto al conejo Era una super poción Y no he mirado La habilidad de Bass Bunny Es cierto Me encantan los Pokémon Es que me los comería a besos Y los asustaría tanto Oh Dios Oh no Son Pokéfans Odio a los Pokéfans Son raros Oh mira Un mojón colgante De este Quedamos que era Bicho, ¿verdad? O sea Que excelente Otro impacto No Cuando se me acaben los PP O cuando me queden poquillos Cambiaré el inicial Oh no Protección No Dios santo Gástame los PP gratis Y no pasa nada No pasa nada Así me encanta Que no es mal que ha fallado Mátalo de una Porfa Hazme el favor Pero encima tiene Buena defensa especial Claro No podía ser de otra forma Voy a mirar Voy a mirar la Habilidad ya Uh, nivel 14 los tengo ya Hidropulso Sí, claro Hidropulso Sí Atacar con un potente Chorro de agua En lugar de Destructor Tengo ataque rápido Que quita lo mismo Que Destructor Destructor No me hace falta para nada Eh, sí Probablemente después De esta noche Seguiré un rato más Me apetece Burmi ¿Qué hostias es un Burmi? Un paso Será un Pokémon Un bicho seguro Ah, es el Ah, vale Esta tía me va a sacar Tres veces al mismo Pokémon No tengas protección Gracias ¿Desde qué generación Han empezado a meter Pokémon Con distintos diseños? Dentro de ser El mismo Pokémon Incluso el mismo sexo Me parece Porque este es femenino El anterior no sé lo que era Pero por huevos Si tiene tres Tiene que repetir alguno Y son los tres Con diseño distinto Onda Trueno Ah, pues sí Pero En lugar de gruñido Porque paralizar Para capturar Pokémon Es igual a bueno Mojón más A nivel 8 Desde Rubí Con lo de Pikachu Y solo eso Pero Pikachu ¿Qué hacía? Cambia Ah, y todo eso Y cambiaba el qué De diseño Si era tío o tía O algo, ¿no? Otro Burmi ¿Ves? Pero estos son Tres distintos Pero son También es femenino O sea que ha repetido Eso, no sé Es una cosa Que no sabía Ya digo Rubí está borroso Y Cuarta y quinta generación No lo he visitado Y Rubí, plata Y todo eso Fue hace tiempo Tiempo Igualmente El Burmi es feo O sea como sea Si Pikachu Sí, sí Eso ya lo sé Tengo que decir Eso no pasaba en rojo Seguro que no Y en rojo Fuego La que sacaron después Tampoco Y Y no sé No recuerdo Wow, me he quedado de piedra Está claro que a ti Te mega reque Te encantan No, ahora déjalo Supongo que fans Son siempre El Los más raros Sois raros Eh, vale Está Pokeball Spam Adiós Paso de los patines Flecha venenosa Ah, será algo que mejora la habilidad de los Tipo veneno seguro No falla Bueno, a ver Chiquillo Que se te ve entusiasmado Voy a combatir con un Pokémon Que acabo de intercambiar con mi novia La que está ahí detrás Atrás Cambia el tipo Planta Cero Tenía distintos Tipos Oh Dios Qué cabrón Yo quiero de eso Vamos Magikarp Voy a usar camaradería Solo para que aguantes un poco más en combate Vamos Valiente paladín Haz algo Salpicadura No Quiero un Magikarp Lo quiero Ya Voy a acabar con su sufrimiento Futo Magikarp Está pensando Cuando llegue a nivel 20 Os mataré a todos Si Magikarp O sea Yo creo que Las últimas veces que he jugado Pokémon En todas las veces he tenido un llarado Si es que está chetísimo Desperto Algunas últimas palabras Como acabo de intercambiar No sabía que era un Magikarp Me has tirado la Pokéball Sin saber lo que era A ver Tú ¿En qué pensaba? Oye ¿Sabes qué? Te voy a Que te voy a ganar Te chinchas Chiquillos con Pokéball Con Pokémon ¿Por qué? Preescolar Marta O sea No Dios Cuidado Vamos a morir todos Voy a Voy a Tener que cambiar Al Pokémon Que llevo delante Porque Pikachu Ya está Bueno Los PPs le dicen que no Además es de planta Y no sé por qué He intentado hacer esto Vamos a sacarle A un pájaro A ver Que le dice Voy a cambiar Al inicial Ya que Pikachu Ya está chupando Mucho plano Existe una pequeña probabilidad De que esa aplicadora Mate un golpe ¿Es eso cierto O es un rumor? Porque parece Parece que es el típico rumor Estos extraños Que ha oído todo el mundo Pero luego son mentiras Aunque no sé si es mentira o no Podría ser verdad O sea Sabéis más de Pokémon que yo Seguro Pero Es un rumor Lo había oído Pero no sé si era un rumor O era de verdad Es de verdad O sea ¿Hay alguna Prueba fehaciente De Salpicadura Matando de una ¿Por qué no te has dejado ganar? ¿Por qué no? O sea Tienes que aprender Que perder Es una cosa que existe En este mundo Desde pequeño Pues si te lo tanto Regalado Luego vas a Fracasar en la vida Esta La otra rebota Ahí en tu pompa Y se explota Pienso entrar a mi Bodo Madre mía Me vas a sacar el Bodo Entrenado Te digo Vamos a morir todos Aquí hay matojos Y matojos Significa objetos invisibles No puede ser de otra forma ¿Alguno más? Sería mucho pedir dos objetos Aquí escondidos En el mismo En el mismo tramo ¿No? Aunque ahí detrás No está escondido Pero bueno Usted Con Madre No sé No sé Si me encerré Oh mierda Ah ¿Cómo se llaman los jardines estos? Parterres ¿No? Pero bueno El viejo Jardino Pinares Un nombre más curioso Están estos Corpiz otra vez Estupendo Se me ha olvidado cambiar El Pokémon inicial Pero me va a venir bien Porque Pikachu Se lo folla Vivirmente No es cierto Lo dice la Wickeders O sea que Lo de matar De una entre un millón Es mentira ¿No? O sea Debe ser una buena cantidad Ya Maya Ball Bien Para Pokémon Creo que son Bicho y Agua ¿No? Vienen bien Y yo Voy a mirar La habilidad De el Baban Vale Ha cogido otro objeto O sea que sí que Tiene que tener La habilidad esta De Recogida El Pokémon Puede encontrar objetos Es cojonudo eso Porque Arawashi Objeto Una poción Gratuita Estupendillo Y ahora A cambiar Que ya está en Pokémon No sé por qué me ha salido Vamos a poner Al pájaro delante Que creo que tiene ventaja Contra la mayoría de cosas ahora De por esta ruta Además está a punto De subir De evolucionar Y mi Y mi rano También está a punto De evolucionar Me he dejado Alguno más Por esta ruta También hay entrenadores Tú Mierda Me va a cortar el paso Ahí dentro Y probablemente Hay algún objeto Escondido En ese matojo El noble arte Del combate Pokémon Mi técnica Es la más Más pulida Que la plata de ley Probablemente Los entrenadores genéricos Dejen de leer Lo que dicen Porque Romerales Romerales Era el de Los ladrones Van a la oficina ¿No? Romerales Era Romerales No Tenía un nombre parecido El policía era Me parece Mierda Pues tenía que haber dejado El Pikachu Pero bueno Lo voy a matar con el pollo Ya que estamos Aún no es tipo fuego O sea que no me afecta nada Ataque rápido ¿Cuánto le quito? Era Romerales Era Romerales ¿No? Sí Me suena un montón Los nombres más curiosos Que le han puesto A los jardineros Ah En farmacia de guardia Era en farmacia ¿Me dan los ladrones A la oficina? Prácticamente Esas dos series Yo creo que las he mezclado En unas En mi cabeza Las series clásicas Fenifalco Sube a nivel 15 Y Mojón al 9 Lo cual Tiene Ligeramente menos importancia Hablando en plata Vosotros ya forméis Un equipo de mucho nivel Canela fina ¿Vas a evolucionar? ¿Vas a evolucionar? ¡Ah! No ha evolucionado Será el 16 Voy a poner El primero Al A la rana Que ya que Ya que es nuestro inicial Pues estaría un poco feo Que no fuera el primero En evolucionar ¿No? Y vamos a subirlo Que me va a hacer falta ¿Por qué no estoy buscando Objetos perdidos En los matojos? No lo sé Super poción Y ahí al fondo También tengo algo Que es para mí Dame cosas Ether Buah Ojonudo Que el Ether Si que es necesario Para los típicos Es más Le podría dar el Ether A Pikachu Y seguir teniéndolo En primer plano Nada más que a él Pero no Ya está feo Ya lo he spameado Más que la hostia Perdona ¿No te sonaba un Pokémon Que se llama Flabebe Sí, he visto un par Mira, pero si tú ya tienes Lo tienes registrado En tu Pokéde Bueno, sí, lo he visto Normal que el profesor Está decidido en confiar en ti Él es increíble Flabebe es un Pokémon De tipo Hada ¿Lo sabías? Me importa poco Pero sí, lo sabía Pues sí El tipo Hada Ha sido descubierto Hace nada Esto ha hecho Que se revise por completo Lo que se conocía Hasta ahora Sobre la compatibilidad Entre tipos El profesor Ciprés nos ha pedido Que hagamos nuestro Pokémon Que hagamos que nuestros Pokémon De tipo Hada Combatan contra otros tipos De Pokémon Yo soy la encantadora Sin nada Vale Decir O sea Presentarte a ti mismo Como Algún adjetivo No es de ser un capullo Integral Muy grande O soy el encantador No sé qué Si ya me suena raro Y mi nombre No podría ser Menos encantador Que yo mismo No, la verdad Definitivamente Es un poco gilipollas Y yo me llamo Desio El profesor Ciprés Nos entregó la Pokédes Y un Pokémon Hará Hace ahora Dos años Se puede decir Que soy todo un veterano ¿No? Pues sí Si te parece bien Te puedo enseñar Dónde está El profesor Ciprés Sí, por favor Gracias Por fin Vamos a ver El profesor Ciprés Que probablemente Después de ver El profesor Ciprés Cortemos Por Ahora Primero hablar Con toda la gente Random La ciudad luminalia Es la mayor metrópoli De toda la región De Kalos A mí aún me queda Por explorar Muchos de esos rincones Vale Oye Que quiero hablar Con el recepcionista ¿Qué tal llevas Con tu frocky? Recuerda que Cuanto más Trecho recorréis juntos Más estresarán Vuestros lazos Una papenera El momento de retribución Es muy especial Aumenta la potencia Proporcionalmente Al cariño Que tenga tu Pokémon Oh Me interesa O sea Cuanto más me queda El Pokémon Más mete Eso es interesante Aunque No soy mucho De usar emetes Cruza este acceso Y llegas a la ciudad luminalia Adelante ¿A qué estás esperando? Señora Ciudad de las luces Guay Papelera Joder No lo puedo creer No puedo creer Que estén vacías Y Paguí La ciudad del amor Como Ah bueno Esto es extraño La cámara Está detrás Mío Yo me voy a poner en marcha Nos vemos frente al laboratorio Vale El laboratorio se encuentra La que va a Sina Vale No creo que me vayan a dejar Perderme demasiado O sea Estamos Creo que Todavía no hemos salido De la zona tutorial Ahora mismo vamos Sobre raíles Uy Oh dios Un perro El perro Un frow ¿Cómo se llamaba? Un frow ¿Qué más? No sé Pero son feísmos Vamos ¿Qué es lo que importa? Y va a entrar al gimnasio Y va a entrar al laboratorio Por mi propio pío No hace falta que me llevéis De la mano tanto En el interior de este edificio Se encuentra el laboratorio El profesor Cipres Venga Entremos Voy para allá Has recorrido un largo trecho Desde el pueblo boceto Ah no Desde el pueblo boceto Desde el pueblo inicial Entonces sí El profesor Te está esperando En la segunda planta Vamos Sube en el ascensor Sabes que primero Voy a hablar con todo el mundo Que me encuentre Como por ejemplo tú Y el mismo laboratorio El profesor Cipres Nuestro querido profesor Está investigando en profundidad La evolución de los Pokémon Tienen un cuadro de Gociel ¿Por qué? O sea ¿Por qué existe siquiera ese Pokémon? Eso es de quinta generación No es que yo no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo la dirección artística De Pokémon a veces Hace cosas que molan Hacen Un Pokémon Lolita gótica De mierda No No me lo explico Uy Espera un momento Se me ha dado un Que un cuelgue raro Al sonido de la 3DS Eh Perdón El profesor ha educado Muchísima gente Acerca de los Pokémon Estupendo ¿A qué planta quieres ir? Primera planta Para empezar Está bien Me ha dicho que está en la segunda Pero debo hablar Con toda la gente Al azar Buenas Míralo Por ejemplo Quinta generación Una bolsa de basura ¿Por qué? Estamos desarrollando Una herramienta Que sea de utilidad En nuestra investigación Pero no es algo sencillo Deberías tener paciencia Hasta que esté terminada Vale Me vais a dar Alguna cosa rara Guay En algún momento He oído que para investigar A cierto Pokémon Hace falta un televisor Y una lavadora ¿Qué? Vale Cuando en sintonía total Con mi Pokémon Salimos a combatir Es una sensación única Estoy perdiendo el tiempo Por visitar esta planta ¿Verdad? Eh tú Háblame Los Pokémon Podrán un poder misterioso Al que nosotros llamamos Habilidad Algunas de estas habilidades Influyen de forma muy notoria En los combates Ah Sí Lo de recoger mierda De mi conejo Creo Y esas cosas Otras por el contrario Manifestan sus efectos Cuando el Pokémon y el enredador Caminan juntos Como lo del conejo Para llevarse bien Con los Pokémon Nada mejor que pasar tiempo juntos Toma Ah Lujoballs Me ha dado Lujoballs Que son No recuerdo qué Pero vamos Son Pokéballs gratis Los Pokémon que rebajen Una Lujoball Entraban amistad Contigo más fácilmente Me gusta eso Aunque mi Pikachu Ya está capturado Así que me da igual Hay Pokémon macho Hembre Y es eso desconocido Y algunas especies Representan Un claudiformismo Sexual Papelera Joder No me puedo creer No me dejan Rebuscar en las papeleras No sirve de nada El profesor se dedica A investigar la evolución Del cambio de los Pokémon Por lo visto Había sido alumno Del profesor Serval De Sino Que el Cotuba O sea El profesor Serval Que es segunda generación ¿No? O tercera Que tuvo esos abundantes Conocimientos Eh Bueno Me he llevado Lujoballs Por lo menos Ya no siento Que he visitado Este piso Para nada Aunque casi Bueno Mook es un trozo De mierda Pero Bueno Pokémon Pobluciona Una cosa rara Oh dios Que voz le puse al capullo Oh no Por fin nos conocemos Que voz le puse al capullo Este Voz de capullo Pero que capullo Muy bien Sígueme Me gusta esa Le voy a poner esa No me acuerdo como se la puse Pero voy a poner esa Siempre les cambio la voz a la gente Porque nunca me acuerdo Memoria de pez Pero puedo utilizar tu ordenador antes No puedo Vale Tienes un gramof Ah por dios De verdad Primero Señora El nuevo Pokémon que has encontrado En la sección Es 27 Tengo un regalo para ti Bien MT Falso tortazo Que hace Moderado Que no edita Lo deja al menos a un PS Esto es bueno para capturar Lo está diciendo ella ya Parafraseándolo un poquito Muchas gracias por venir Expresamente desde un lugar tan lejano como Pueblo Oceto Como hayas ahorras me llamo Ciprés Te estás divirtiendo al viajar con tu Pokémon No has encontrado muchos ejemplares Me puedes hablar de un Pokémon inicial Ya no sabes Antes de empezar la aventura Me la ha tenido que dar un colega Que todavía no hemos hablado de la forma de pago Pero seguro que luego me extorsiona Espero que sí Bueno ¿Por qué no entregamos? ¿Por qué? No nos entretengamos No sé por qué he dicho por qué Déjame comprobar tu Pokédex Veo que has descubierto 27 Pokémon en la zona central de Kalos Eh, no está nada mal No está nada mal Ya va aumentando el número de registros Sigue así Tienes un algo No lo puedo definir Pero me da buenas vibraciones En principio tenía pensado en comendarte un Pokémon a un niño de cada pueblo Y ciudad de Kalos En el caso de Pueblo Oceto Iba a ser la hija de dos veteranos que conozco Aquí tenemos el rollo de Esta es la que se suponía que tenía que haber sido la pro Pero vas a ser tú el pro porque sí Igual que con Gary Verde Pero Gary Básicamente es Gary Gary my fucking act En esta cuenta de que Vera La jinete de Raijon Y su hijo Mi madre famosa Se mudaban a Kalos Y claro Caí en la cuenta de que esta región es absolutamente desconocida para ti Y eso es todo un punto a tu favor ¿Por qué? Hola profesor Soy Shana Todavía no me sale Shana Bueno venga vale ¿Qué me dices? ¿Empezamos el combate? Sí Pensaba que iba a ser obligatorio No soy precisamente He curado No he curado los Pokémon Mierda No soy precisamente fuerte Que conste Bueno pues Mejor para mí Maldito cipres Oh Bulbasaur Vale me voy a usar los tres iniciales contra mí Estupendo Y el de agua el primero no va a ser lo más inteligente O sea el pajarete que jode a las plantas Picotazo Guau Lo he matado de una No esperaba matarlo tanto tanto Bulbasaur suele ser Defensivo ¿no? Tiene animación 3D ya Pero es que macho No entiendo que sean gabachos en este juego Froggy Ha aumentado el nivel 15 Lo cual es bueno Bad Bunny al 9 Lo cual no está mal Squirtle Pikachu Mátalo Para siempre además Ah correcto Ir pensando Inicial de primera generación Ya O sea Ya No se me ha olvidado decirlo antes Irme diciendo ¿Cuál de los tres me quedo? Porque ahora Spoiler de dentro de 5 minutos Me va a dar El inicial Impactor no está sufriendo macho Necesito Un centro Pokémon Dios Que poco le quito Decir inicial de primera Recordad que luego voy a coger al Al como se llame Al Torchip No sé por qué me sale el nombre de Torchip Luego el Torchip de evento lo cogeré también O sea que No me suele gustar repetir tipo Pero da igual Si queréis a Charmander Charmander Ya está Charmander Bulbasuro Squirtle Hablando de Charmander Froggy Mátalo tú Pero da igual De todas formas O sea No es la primera vez Que repito Que repito Tipo Pero bueno Da igual Hacer el que más os guste a vosotros O que más os guste ver A mí me da igual Pero mucha gente ha dicho Que haga Pokémon X Aposta por Charmander Y entonces Va a ser un poco Hidropulso Vamos a estrenarlo Va a ser un poco feo Que luego no coja Charmander Pero no Lo que queráis Lo que queráis Ir diciendo Ir contando Por favor A ver Cuál es el que más sale A Megrindo A Megrindo No tengo nada Que hacer contra ti 1400 Dios Róbale Pero róbale más cosas Creo que ya lo tengo claro ¿El qué? Eres un entrenador Interesante Así que venga Que no se diga Elige un Pokémon Adelante Elige uno ¿De qué has dicho más Acentuar mal Mal las palabras Charmander Bulbasur Escuela Decirme Charmander 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 Mucho Charmander Bulbasur Uno han dicho Bulbasur Charmander Acasco Porro Creo que no va a haber No va a haber mucha duda Ni por mucho Ni por mucho Vale Charmander Es que es el que más mola De la primera generación Qué cojones Creo que no he empezado Creo que no he empezado Ninguna vez A jugar Pokémon Rojo Rojo Fuego Sin cogerme A Charmander Es como Bueno Rojo Fuego Verde Hoja Azul Es que es Charmander Charmander Ven con papa Por cierto Oh por cierto Te cantas por Charmander Entonces Veo muy bien Perfecto Te voy a ir Charmander ¿Quieres Sponger Un mod Al Pokémon Que acabas De elegir Sí Y esto Ya lo tengo Decidido Desde hace Tiempo Eh Practiqué Jue a Rojo Fuego Hace poco Eh Antes de Hacer esto Hace poco Bueno Unos cuantos meses Eh Para practicar Y Oh dios Además es Tío Menos mal Y el nombre Ya lo tenía Decidido Desde hace Tiempo No ¿Por qué Pongo Siempre Espacio? Ben Affleck Mi Charmander Se llama Ben Affleck Y no podéis Hacer nada Para evitarlo Ben Affleck ¿Te parece bien? A nadie Le parece bien Nadie Le parece bien Ben Affleck Pero da igual Además Que sea la La versión X Me va a venir bien Porque la mega evolución Es Batman ¿Cómo has elegido A Charmander Te daré esta mega piedra? Charizardita X Te la regalan ya De por sí Lo cual es cojonudo Vosotros los dos Podéis elegir también Vuestro compañero Venga que no se diga Un medio siglo De decidirme ¿Cuál tiempo Que vais a pasar juntos Desde ahora O sea mejor Que medites bien Tu decisión Mi intuición Me dice Un periquete Van a llegar Los dos que faltan Bueno los que faltan Lo de los dos No lo ha dicho Hola profesor Ciprés Ah ya no se tienen poniendo Ni las voces Estoy pasando de todo Como de la mierda Vaya ya estamos todos Entonces Bien veo que no me equivocaba Perfecto Sois todos los que estáis Exactáis todos los que sois Pues permitidme Que lo recuerde de nuevo Disfrutar de vuestro viaje Mientras os esforzáis Para convertiros En el mejor De los entrenadores Y una cosa más Tatag de resolver El mayor enigma Que rodea Al región de Kalos El secreto De una nueva forma De evolución La mega evolución Un La mega piegdra Que acabo de darte Hará que los pokémon Adoten una nueva forma Durante los combates Esto te puede servir Como indicio Mega evolución Y que hacemos con la pokédes Trovatops Y para ti Significa convertirte En mejor entrenador Significa completar la pokédes Creo que la frase La he dicho al revés Pero no lo dudes Y complétala Me interesa esto De la mega evolución Coge un pokémon Y calla Si queréis saber Igual más cosas Sobre la mega evolución Que tal Si visitáis Vais No visitáis Pueblo Banitas Banitas Porque tenía acento ¿No? Como es un pueblo Con mucha historia Tal vez encontréis Alguna pista al respecto Una cosa más Para completar la pokédes Seguramente tendréis Que visitar Todo tipo de lugares Hayar pokémon Que vive en un sinfín De hábitats Y conocer a gente Con formas de pensar A la cual más diversa Estás siendo racista Ahora mismo Ante lo que veis Ante todo Debéis respetar Las formas de pensar Y vivir De las personas Con las que os encontréis Porque si no Pasarán cosas raras Y bastante incómodas Los hojizontes De nuestro mundo Os expandirán A medida que lleguéis A la conclusión Sobre qué es lo más Importante en esta vida Creo que debo Diferenciarme de los demás Para sacar a lucir Lo mejor de mí mismo Por eso me gustaría Llegar a dominar Por completo La megabucción Puedo irme ya Una cosa más Para completar La pokédex Seguramente tendréis Que visitar Todo tipo de lu... Eh, momento Ya me lo estás repitiendo Cállate ya Completar la pokédex Si el mejor entrenador Fuera alguien Que sintiese pasión Por la música Y el baile Entonces yo sería El candidato ideal Por cierto No hemos visto Qué pokémon Eligen cada una de ellas A lo mejor cogen El que me hace La contra del otro Eh... Lo cual Les dejaría A la tía esta Con dos de agua Y a la otra Con dos de... Con dos de... De planta Lo cual va a ser curioso Eh, supongo que lo que me interesa Es que hay un montón De buenos recuerdos Creo que diferenciar La evolución Sí Por cierto La gramola esta Está adornada más No puede ser otra forma Vale Estoy seguro Que el portátil Que tiene ahí Es un Mac Me piro Vale Bueno Eh... Voy a guardar Y cortaré aquí Sin salir del centro este Creo que hay vídeo Oh, mierda A este le tengo que poner Voz Va a ser importante En la historia Probablemente Voz Que tiene que tener este Del pelo Para arriba A mí me recuerda Al león De... Al león cobarde Del mago de Oz No sé por qué Bueno, sí sé por qué El parecido es Inaudito Te voy a poner una voz De bonachón De cobarde Algo que va a ser Totalmente contrario A lo que va a ser El personaje Pero bueno Tiene pinta de malo Que no puede con ello Así que en breve Tendré Ocasión Así que en breve Tendré ocasión Tendré en aquí un segundo Así que el profesor Os ha hecho entrega De una Pokédes Espléndido Realmente formidable Veo que es cierto Que eres uno de los elegidos Yo me llamo Lai... Lison 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 Vamos a decir Lison Hace tiempo Me propuse a aprender Todo en cuanto me fuera posible Acerca de los Pokémon Con la meta De crear un futuro prometedor ¿Y quién es mejor Para enseñarme Que el profesor Ciprés? Oh Veo que llevas contigo Un olomisor Es la primera vez que lo oigo Pero sí, sí Lo llevo No veo por qué no La información es poder No es cierto Úsalo bien Muy bien Este mundo de transformas En un lugar mejor Y tal objetivo no se cumplirá Al menos que los humanos Y los Pokémon elegidos Unan sus fuerzas Con un empeño común Es hora de que me marche Hacedme el favor De saludar al profesor Ciprés De mi parte Mi aspiración es Crear un mundo más hermoso Estupendo No, no me gusta la voz Se va a cambiar en el futuro La verdad es que Cuando Lison habla De un mundo más hermoso No dejo de preguntarme ¿A qué se refiere con eso exactamente? Probablemente no tenga una versión retorcida De lo que es un mundo hermoso Y no quiera destruirlos a todos En el proceso La región de Kalos es vasta Y en ella habitan muchas especies distintas de Pokémon Ojalá que aprendas mucho sobre ellos Gracias a tu Pokédex Y ahora sí que voy a guardar Y voy a cortar por ahora Aunque puede que volvamos después ¿Vale? Pokémon No, ahí no guardo En guardar Ahí sí guardo Estupendo Vale Vamos a cortar por ahora Y luego Atentos a Twitter Y... Y el... Youtube El vídeo este de anuncio Y esos sitios normales Por... Porque ahora después Dentro de una hora O por ahí A lo mejor Poco menos a lo mejor A lo mejor Sigamos un ratillo Ya veré Lo anunciaré En... En esto En Twitter Y esos sitios Para... Para que... Para decirlo Venga Pues nada Cortamos por ahora Hasta luego